Si tus hijos no han visto Matilda, estás fallando como padre y madre. Y es que este es un clásico del cine, no solo infantil, sino también familiar, que nos relata la historia de Matilda, una pequeña que sufre la desatención por parte de sus padres y que al acudir en la escuela conoce a la dulce maestra Miel, pero también a la feroz directora Tronchator. En el día que pase el tiempo, Matilda descubre que tiene poderes de telequinesis que utilizará para el bien, pero que también esto lo llevará a tener diversos problemas que tendrá que afrontar. Muchas escenas rodean a esta película mágica, entretenida, cómica y conmovedora, como la escena aquella de Bruce, 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 en fin, tienen que ver con Matilda, con sus hijos, porque es un clásico. Estoy seguro que todos ustedes ya lo vieron y que es un patrimonio que debe seguir, se debe recomendar de generación en generación. Matilda, una recomendación más para el día del niño y la niña. ¡Gracias!